...a el Milan en la Champions, y una vez le preguntaron la formación en una conferencia de prensa previa y él dijo, yo no le voy a dar esa información al Milan, si fuera por mí no les diría en a qué hora es el partido. Entonces, ¿por qué habría que saciar nuestra incertidumbre cuando en relación a lo que se pretende es que, bueno, el equipo también pueda sorprender desde los nombres y evitar darle al rival la posibilidad de analizar como para saber de qué manera contrarrestar al Iporgenín? Se viene el inicio del Mundial Rusia 2018, se viene el debut de la selección argentina sábado a las 10 de la mañana, sábado 16, Argentina contra Islandia, y nos despedimos. Hasta el martes que viene, ya tendremos el primer resultado de cada...